Música Viernes de la primera semana de Adviento, el Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo del 27 al 31. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, los siguieron dos ciegos que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se le abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente, que nadie lo sepa, pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo nos coloca frente al cumplimiento de una de las profecías más significativas sobre los tiempos prometidos, la restitución de la vista a ciegos. A Jesús lo llaman con el título de Hijo de David, título mesiánico, comúnmente aceptado en el judaísmo y aplicado a Jesús en el Evangelio. Como vemos también en el capítulo 12, versículo 23 y 15, 22 y otros lugares. Este título designaba un Mesías que todos esperaban y se fundaba en los antiguos vaticinos proféticos. Jesús acepta con reserva dicho título, ya que implicaba una concepción demasiado humana del Mesías y prefiere el misterioso título del Hijo del Hombre. En los tiempos mesiánicos producen una transformación de toda la realidad. Las tinieblas cederán su paz o la luz. La justicia es sucumbirante a la justicia de Dios que se revela en plenitud a los seres humanos. La curación de los dos ciegos, más que una simple sanación física, debemos ser capaces de descubrir la transformación que produce ya ahora en el ser humano la acción de Jesús de Nazaret. Los dos ciegos piden su curación a Jesús reiteradamente. Jesús les pregunta si realmente creían que él les podía curar. Con ello Jesús pretende mostrar a los mismos ciegos y a los que se hallaban presentes que para conseguir una gracia de Dios se requiere como previa condición una fe llena de confianza. Ellos responden afirmativamente, con lo cual reciben el don de ser curados. Jesús tocó los ojos de los ciegos y al instante ellos vieron. La fe produce en los ciegos una liberación de la esclavitud de las tinieblas. La fe que tengamos en Dios es la única condición que el Señor pone al hombre para salir de los problemas, de las dudas, para enfrentar las dificultades, para crecer en nuestros gozos. Pongámonos en este Adviento en camino hacia ese encuentro con la fe en Cristo. Una fe que nos lleva a permitirle al Señor realicen en nosotros todos los milagros que Él quiere llevar a cabo. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe. Muchas cosas en nuestra vida cambiarán con la ayuda de Dios. El Adviento nos invita a abrir los ojos, a esperar, a permanecer en búsqueda continua, a decir desde lo hondo de nuestro ser, Ven, Señor Jesús. A dejarnos salvar y a salir al encuentro de Cristo Jesús. Al inicio de la Eucaristía repetimos la súplica de los ciegos. Señor, ten compasión de nosotros para que Él nos purifique, nos cure de nuestros males y nos ayude a celebrar bien la Eucaristía. Es una oración de Adviento porque estamos pidiendo la venida de Cristo a nuestras vidas. Él nos devuelve la luz. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.